Subtitulado por Jnkoil Veo un viniente por aquí Más setas Pobre infeliz Vamos a continuar Quería Apagar todo Apagar todo Esta palanca Va Bajará el puente Seguramente Voy a coger el vino Apagaré la antorcha Quitaré mi antorcha Quitaré mi antorcha Yo voy a mirar por aquí Tener cuidado Que no me vea Que no me vea Nunca debería haber Muere El otro Tierra toda esta mierda Cogeré el arco No iré a por el otro Está el otro Oh Bien allí Lo siento amigo Esa no la has podido esquivar Bien Siento más fuerte Bien Bien Mejoraré un poco mis habilidades con el arco Tenemos que continuar Tenemos que continuar Pero no miro nada Quítalo En el otro Amor Quítalo Quítalo Juntas Quítalo Conseguido. Vale. Veamos qué hay aquí. Bien. Este libro... Lo cogeré. Lo cogeré esta daga. Bien. ¿Qué hay aquí? ¡Maldito cubo de madera! No hay más nada. Seguiré. Voy a ir apagando todo. ¡No hay más nada! ¡No hay más nada! Debe de ser mi imaginación. No, no es. Hay alguien ahí. Has muerto. No hay más nada. ¿Dónde están los otros? No hay más nada. No hay más nada. No hay más nada. No hay más nada. Solo coger el dinero y largarse. La verdad es que no parece muy divertido. No hay más nada. 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 No me matarás No He podido con vosotros A ver, ¿qué más hay por aquí? Otro libro Algo de herrería, no viene mal ¿Qué es esto? Mineral de hierro Bien Y aquí tengo lingotes Bien Aquí nada No veo nada Aquí está la herrería Macetas Vale Bueno Yo creo que nos podemos ir de aquí ya ¿Dónde está el otro? Aquí No sé si por aquí habrá salida Más minas Vamos a Coger Toda Las vetas que podamos Para metérselas Al herrero De cauce ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? ¿De dónde ha salido eso? Es el guardián De la mina Voy a ver contigo Tengo que usar la magia Y curarme Está Bien Tengo que tener cuidado con las vetas Pueden salir Pueden salir Cosas De ellas ¿Dónde es esto? Es otra entrada diferente No sé dónde es Tengo que tener cuidado No puede estar plagado de animales Coger el arco Bajaré por aquí A ver si lo cazo Bien Qué frío está el agua Tiro Me vendrá bien Ahí está Conceboscoso Vamos Bueno Avisaré a los Residentes Del pueblo Yo Que la mina está limpia Concebosco En Uh Son Son Dos Son 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 Gracias por ver el video.